Un siniestro consumió uno de los almacenes de la ensambladora de motocicletas Honda, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera interprovincial Iquitos-Nauta. Según los trabajadores, el incendio se produjo por un cortocircuito en el área de logística y almacén. Producto de este gran incendio se registró la pérdida de al menos 300 mototaxis nuevecitas y seis bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo. Al final, tras varias horas de trabajo, la emergencia pudo ser controlada.